Al perder el control de su motocicleta, perdió la vida un soldado del Ejército Nacional identificado como Numael Arias Martínez, de 38 años, en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado domingo 7 de abril, en la vía La Paz-San José de Oriente. Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada del domingo en la vía que conduce del corregimiento de San José de Oriente a la zona urbana del municipio de La Paz, dejando como saldo un soldado profesional muerto que se transportaba en una motocicleta. Se trata de Numael Arias Martínez, de 38 años, quien al parecer, por exceso de velocidad y la oscuridad de la zona, perdió el control de la motocicleta y cayó al pavimento, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte de manera inmediata. Al lugar hizo presencia una comisión del Ejército Nacional, cuyo personal acordonó la zona, mientras se realizaba la inspección técnica al cadáver. Se conoció que el hombre regresaba a su vivienda al momento de ocurrir el accidente, ya que se encontraba de descanso y al parecer, horas antes estaba compartiendo con otras personas. ¿Qué modalidad fue el robo? ¡A mano armada! Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. ¡No esperes a que te lo cuenten! Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPSalarma6J o nuestra página web www.gpsalarma6J.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.